Tres antropólogas argentinas que han dado seguimiento a las investigaciones científicas en excavaciones para el reconocimiento de víctimas de la masacre El Mozote y lugares aledaños comparecieron este jueves ante el juzgado segundo de primera instancia de Gotera para brindar declaraciones sobre el trabajo que realizan para agregarlo al caso. Sus pericias, sus dictámenes prueban científicamente la existencia de la masacre. Mercedes Doretti, Patricia Bernardi y Silvana Tornes son las científicas argentinas que desde 1992 realizan trabajos de exhumación en el caserío El Mozote y otros aledaños donde fueron masacradas unas mil personas entre adultos y niños durante el conflicto armado por el batallón Atlacatl. Nosotros lo que pretendemos es que se traslade la verdad y en todo el proceso siempre se ha querido esconder que fue un escenario de guerra propia del conflicto. La parte acusadora de los militares involucrados en la acción del daño de lesa humanidad cuentan que la exposición de las antropólogas será contundente para abonar al caso mientras que los defensores siguen creyendo que el acto no fue masacre. Estas personas fueron asesinadas, murieron por disparos de arma de fuego en su gran mayoría. Las tres mujeres apoyaron sus tesis investigativas mediante exposición ante el juez, acusadores, defensores y la prensa nacional e internacional. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez.